Miami abrió un nuevo capítulo en su disputa con el condado por el tema de los exámenes a viajeros que llegan al aeropuerto internacional de Miami. Adriana Navarro nos tiene los detalles de la controversia. Adelante. Muy buenas tardes. Pues sí, la ciudad de Miami votó de forma unánime una resolución para autorizar al administrador de la ciudad, Arnoriega, que se reúna con el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, y puedan resolver de una vez el polémico tema de realizar pruebas médicas a aquellos pasajeros que ingresen a través del aeropuerto internacional de Miami. Muchas de las personas que cuando entraron por el aeropuerto de Miami o cuando salían, que lo cogieron el coronavirus en los cruceros, lo regaron por nuestra comunidad. Entonces, por eso le hemos dado instrucciones. Con estas palabras, el comisionado Joe Carollo nos habló sobre esta decisión para frenar la propagación del coronavirus, cuya principal puerta de entrada es el aeropuerto. Y es que, según el comisionado, el 36% de los casos de contagio del Estado están en nuestra comunidad. Si ellos no quieren hacerlo, que nos dé la autoridad a nosotros para tomar la temperatura de todos los pasajeros que vengan y tomar los pasos adecuados. La controversia por realizar exámenes médicos obligatorios a todos los pasajeros es un tema que ha enfrentado al condado y a la ciudad de Miami desde el primer momento de la pandemia. Tanto el alcalde de Miami, Francis Suárez, como los comisionados han acusado públicamente al alcalde Jiménez de no hacer nada al respecto. Y por tal razón han autorizado a la abogada de la ciudad a tomar cualquier resolución legal pertinente a fines de proteger a los residentes de las ciudades de Miami y Jallalía, así como del condado Miami-Dade. Ningún tipo de acción ha tomado el alcalde del condado en cuanto a esto, con excepción de decir que le mandó una carta al presidente Trump para que le hagan examen los de 15 minutos a los pasajeros antes que vengan al aeropuerto de Miami. Algo que él sabe que no se va a hacer porque si se hace para el aeropuerto de Miami, el presidente lo tiene que hacer a todos los aeropuertos principales del país. Otro de los grandes temas que preocupa a la ciudadanía es el desempleo galopante, que solo la semana pasada llevó a 173.000 floridanos a solicitar ayudas por desempleo, elevando el número a 1.7 millones de personas que aplicaron para estos beneficios en el Estado. Ya las personas que aplicaron al sistema anterior del 29 de marzo están recibiendo esos fondos estatales. Ahora empiezan a llegar los fondos federales en las próximas semanas. Al día de hoy la Florida registra 38.828 casos de coronavirus y 1.600 muertes. En el condado Miami-Dade, 13.585 personas han dado positivo y 454 han fallecido. En Broward hay 5.677 casos y 230 muertos. Y otra de las preocupaciones que también se trataron hoy en la comisión de Miami fue la reanudación de viajes desde el puerto de Miami, que la compañía Carnival tiene previsto comenzar a partir del 1 de agosto. Soy Adriana Navarro para América Noticias.